...evento futbolístico mundial. Nuestro agradecimiento sincero por consiguiente también va para las agencias de felicidad por la confianza que depositaron en Televisiete primero en deportes que debieron cumplir con la responsabilidad depositada en este presente. Y a ustedes amigos les damos las gracias también por haber seleccionado el mejor medio para disfrutar la Copa del Mundo de México 86. Puesto que no quedó ninguna duda sobre la millonaria audiencia que fue lograda gracias a ese respaldo de ustedes. Y el silencio del que hemos venido hablando también llegó para el mundo del mundial. Un programa que surgió de la misma Copa de México 86 como un refuerzo a todo aquello que se había venido brindando hasta el día 1 de mayo que fue cuando ustedes comenzaron a recibirlo en casa. Su éxito fue indiscutible desde el primer momento por cuanto en nuestro medio nunca antes se había llevado un programa de esta naturaleza. La gran variedad de secciones lo introdujo en la preferencia general y por ello sin duda alguna hoy al igual que nosotros ustedes estarán sintiendo la nostalgia que deja algo bueno algo grande pero que lamentablemente tiene que desaparecer al quedar únicamente el silencio del evento que llevó a producir. Así que de la misma manera el mundo del mundial les dice adiós. Adiós a todos con tristeza con pesar porque quieras o no somos dados a encariñarnos con lo que nos gusta y ya habíamos aprendido a quererlo. Era un esfuerzo más de Televisiete con el mismo cariño de todo cuanto se les brindó para este mundial que sin temor a equivocarnos ha sido en la historia de la televisión guatemalteca el de mejor cobertura y todo por el canal que le dio más del mundial Televisiete primero en deportes. Llega entonces amigos televidentes el momento de silenciar nuestras voces llega el momento de parar máquinas y personal llega el momento de agradecerle su millonaria sintonía y llega al momento al igual que en los estadios de México 86 de hacer silencio es el instante de no decir nada más y de quedarnos ustedes y nosotros escuchando el silencio únicamente. los hombres se van los hombres lamentablemente tienen que partir pero sus ideas su voz sus sentimientos quedan en el corazón de todos los que les han conocido y les han identificado como hombres de buena voluntad este ha sido el homenaje de video deportes y de Televisiete a Pepe Mancilla el cual trasladamos a todos sus deudos a todos sus familiares por esta irreparable pérdida con la cristiana resignación que se debe tener y sobre todo instándolos a tener esa fuerza de voluntad y ese amor a la vida que un hombre como Pepe Mancilla supo manifestar y supo identificar en todos los que le conocimos y en todos los que aprendimos mucho de él este ha sido el homenaje de Televisiete para un hombre que se identificó con Televisiete y que desde sus micrófonos supo proyectar a toda Guatemala ese amor hacia un trabajo hacia una profesión en este caso hacia el fútbol a la televisión y a todo el pueblo para que el cual él vivía para el cual él servía y el cual pues prácticamente era el motivo fundamental de su existencia hasta pronto Pepe Mancilla algún día volveremos a encontrarnos algún día estaremos nuevamente juntos algún día comentaremos sus narraciones y algún día nos volveremos a estrechar la mano sintiéndonos como en esa copa del mundo México 86 con el amor y con el cariño de hermanos de amigos y de compañeros que luchan juntos por una misma mención este ha sido les repito el homenaje de Televisiete para Pepe Mancilla ¡Gracias! ¡Gracias!